Es importante resaltar el día de hoy, se hizo una operación, una moret, en contra de una estructura dedicada al hurto, en todas sus modalidades, especialmente haciéndose pasar por miembros de fuerza pública. Con esto se logró, en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, emitir cinco órdenes de captura y se afectó la banda delincuencial Los Caciques, los cuales de ellos están sindicados de hurto calificado y agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y simulación de embestidura o cargo, igualmente el uso de menores en comisión de delitos. Aquí con esto logramos tres aprehensiones y dos capturas de adultos y se logró la captura del líder de esta estructura delincuencial, alias El Oso. Con esto también se logró la incautación de un arma de fuego, calibre 32, el cual tenía 78 cartuchos, de los que estaban utilizando para, muy seguramente, para la comisión de estos delitos, dos celulares recuperados. Su nombre es Luis Fernando Cabrera Ardila. Su nombre se habla es 1083-930-963. La actividad informada es que usted tiene una orden de captura emanada por el Juzgado Único Proviso Municipal de Ocorapa. ¿Listo? La orden de captura, 11. Por el delito de aborto calificado y agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. ¿Listo? Para que traje conocimiento. Tiene unos derechos, el derecho es que le atribuyen a su captura y considera que lo ordenó, entonces ya le deja conocer que es por el Juzgado Único Proviso Municipal de Ocorapa. ¿Listo? Tiene derecho a indicar a la persona que se haya comunicado su presión, entonces usted ya ahorita me va a decir a quién quiere que se comunique. Derecho a guardar silencio en las manifestaciones que hagan para ser usados en su contra. Que no está obligado a declarar en contra de su compañero permanente o pariente en el portugués de constituyente. ¿Se quedó claro? ¿Se quedó claro? ¿Le estoy diciendo? ¿Listo? Derecho que tiene a designar o autorizarse con un abogado de confianza. Si usted no tiene, el Estado le otorgará a uno. ¿Listo? Esos son los derechos para evitar conocimiento. Guarda puerta. ¿Por el lado de atrás o no? Dale. ¡Bam! 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 ¡Bam!